Vamos con la desalmada. Bueno, resulta que Lidia Brito pues la defendió el güero Castro. Pues el productor la tiene que defender, claro. Sí. Oye, saludos a Rita Bochetti que nos envió 1.49 euros con unos corazoncitos. Muchas gracias, Rita. Gracias, Rita. Muchas gracias. Y mira, resulta que el productor de la nueva telenovela de Lidia Brito, La Desalmada, que saldrá próximamente en horario superestelar en Televisa, pues ha defendido a su protagonista. Le fueron y le preguntaron diversos periodistas sobre qué pasaba y por qué fue elegida, ¿no? Finalmente ella y dijo, aseguró que tomó el riesgo debido a que para él no son relevantes los escándalos, haciendo referencia a la polémica que hace unos meses envolvió a la cubana, luego de que presuntamente había agredido físicamente a un fotógrafo, ¿no? Dijo, mira, la realidad es que no conozco, no estoy al tanto de eso, dijo el güero. Trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales no me compete. Siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes. No es algo a lo que me dedico, sino que a lo que sí me dedico es a la producción. La verdad, no creo. Entiendo que a veces se aprovechen diferentes escándalos, pero a mí nunca me ha gustado basar mi trabajo en el escándalo o con la gente que participó en escándalos. Dijo que hizo diferentes castings, diferentes pruebas y por la cuestión física y de carácter, Lidia Brito tenía que ser la desalmada. Bueno, el productor pues defendiendo a su estrella y lo que se espera, ¿no? Sí, me parece correcta la declaración del güero, aunque difiere un poquito. O sea, él dice que los escándalos no importan. Yo sí creo que sí. Yo creo que en una telenovela, porque si no, no se harían los focus group. O sea, si el escándalo no importa, entonces por qué Televisa y otras empresas utilizan estos estudios de mercado en donde buscan las respuestas, buscan saber quién le cae bien a la audiencia, quién no le cae bien. También se hacen con el fin de saber que ha afectado su vida personal, ¿no? A lo mejor él como productor dice yo estoy aferrado a que sea fulana de tal, pero si en Televisa es en un focus group y esa persona que él elige sale mal o al momento de salir al aire ya la novela no tiene audiencia, van a buscar respuestas y de las respuestas que pueden encontrar es que a la protagonista no les gusta. Así que sí importa. Pues a él no le importa. A él le viene valiendo cacahuate que la Lidia Brito haga y deshaga en Cancún que golpea a paparazzis y que les... Pero coincides conmigo que una... O sea, son figuras públicas que todo lo que hagan y todo lo que los rodea importa. Si no, no hubieran sacado a Gonzalo Peña de la novela. Ajá, exactamente. Si no, no lo hubieran suspendido a Lidia Brito. Ya ves que le quitaron una novela cuando recién fue el escándalo. No me acuerdo cuál fue, pero se la quitaron. O sea, a Lucero la dañó en mi destino eres tú. Haberse casado dos años antes. Imagínate. Bueno, pues es que está arriesgando muchísimo ahí el buen güero Castro porque puse los números a ver cómo le va, ¿no? Exacto. Él dice yo estoy apostando por Lidia, ¿no? Ahora, esta sí lo que tiene es que está rodeada de actores muy famosos, ¿no? Unos más queridos que otros. Por ejemplo, Marjorie de Souza también tiene una crisis de imagen. También la tiene. No la ha podido recuperar, ¿no? Nada más que yo creo que es igual. Si ella va de mala, se la vamos a creer. Exacto. Esa es la diferencia de la imagen de mala, ¿no? Ahora mira, en la misma imagen que pusimos, ahí está hablando con José Ron. Ayer fue el día uno de la desalmada. Ayer empezaron a grabar y vemos, porque aunque Pepe Ron es un actor que utiliza mucho el Televisa en los últimos años, lo que sí vimos es que hay un cambio de look. El cabello lo trae más largo y... Simplemente Mariano. Y está más delgado. Está mucho más delgado, menos voluptuoso. Entonces está más delgado y es la imagen que ya circula sobre el buen José Ron que va a interpretar... Mira, ahí te voy a decir cómo se va a llamar el personaje. El personaje se va a llamar Rafael. Y cuando conoce a Fernanda, que es Libia Brito, su vida cambia por completo. Uy, esa premisa nunca la hemos leído. Él tenía como ya su vida hecha, planes, se quería ir a Europa para seguir estudiando, casarse y todo cambia y se va a poner muy bueno cuando conoce al personaje. Dice que, bueno, ahora luce cabello largo, etcétera. La telenovela está prevista para el segundo semestre de este año. Y bueno, pero en Estados Unidos. Creo que en México se va a estrenar, se va a estrenar en el mes de mayo. Ahí está. Se va a estrenar primero en Estados Unidos. No, en México. En México. Si nos dejan es la que se estrena primero allá. Correcto. Mira, Miguel Ángel Maldonado nos manda dos dolarotes. Perdón, dos dolarotes. Dice, Carlos Alex, cuando dices sí, 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 te oyes como la chapoy. Pues por eso lo hago. Es una imitación. Así dice la chapoy, ¿no? Sí, 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 sí. Juan Diego dice, Alexito, esperamos a ver cómo le va el guaro. Porque la verdad no nos gusta en Colombia que haya sido elegida Libia Brito para protagonista. Mira, de aquí nos están escribiendo desde Colombia, ¿no? Pues sí, es lo que decimos. María Inés Juárez desde Torreón, Coahuila. Dice, a él no le importa porque... Ay, Dios, no, qué fuerte. Fuchi dicen aquí, nadie verá la desalmada. Yo creo que tiene un elenco poderoso que sí van a ver la desalmada. No se hagan, ¿no? Tú la vas a ver. Sí, yo sí. Ya si me gusta es otra cosa y si no me gusta, ¿verdad? Solo más para criticarla. Ahora te voy a decir una cosa. Aún cuando la piloto es una espantosa serie, a mí la última temporada no me desagradó tanto ella. La serie no tiene ni pies de cabeza, pero no me... O sea, sentí como que hubo un crecimiento de algo de ella. La verdad es que se veía muy, muy guapa, porque se veía muy guapa, pero también vi como algo en ella que dije, mira, siendo honesto, ¿eh? Porque además, pues, como dicen, siempre hay un tuit y por ahí debe haber algún video yo criticando a la piloto. Debe haber muchos. Michelle Bejar nos manda 50 pesotes mexicanos. Dice, saludos desde Zapopan. Son mi despertador. Trabajo en la noche. Ven, después te vas levantando, Michelle. Pues está bien. Ven, te despiertas, mira, con buena vibra, con cosas lindas. Te despiertas de malas. Yo ya trabajé de noche. Ay, me producí. Y es una friega. No, no, no. No, porque somos un despertador bonito. Ah, bueno, el despertar sí es bonito, ¿no? Obvio, obvio, obvio.